Nosotros teníamos... Nosotros, cuando trabajamos en Blow, siempre comíamos empanadas en una empanadería, ¿no? Sí, sí, claro. Esa empanadería no tenía atrás un cutboard de Cristiano Ronaldo. Claro, claro. Y el que atendía la panadería era... Se hizo amigo de nosotros y todo. O sea, un tipo muy pana que terminó siendo Mr. Venezuela. Ajá. Justo me te iba a complementar. Era un Adonis. No, no estaba joven. De hecho, si lo veías... Adonis Abreu. Adonis Abreu. Óyeme, si lo veías, este personaje... Yo recuerdo bastante esa panadería cuando trabajaba en Plup también. Y sí recuerdo que él emulaba físicamente a Cristiano Ronaldo. Durísimo. Es que los portugueses tienen como un... Un prototipo. Flow cristiano. Un prototipo, no. Un fenotipo. Sí. No, porque... Tal gordito con uniceja. No, porque Cristiano Ronaldo... Ojo, capaz me estoy equivocando, pero creo que es fenotipo, ¿no? Es que, claro, fenotípicamente son parecidos. Pero el digo prototipo es que las cosas que exagera Cristiano Ronaldo de su físico, la gente lo adopta. Claro, hay dos tipos de portugués. Está el Ferreira. Que puede estar... El que es gordito, así, que lo hemos visto, ¿no? Que de repente juega fútbol, sale muy bien. Porque es un gordito, así, con un tanquecito. Eso es... Ese es el portugués tanquecito. Eso es uno de los misterios. Y luego está el portugués pavo. Que ese es otro que está... Ah, pero el... El pavo... El pavo portugués. El pavo portugués, que es el portugués, que también es como... Que por lo general tiene muy mal gusto. Sí, puede ser mal gusto. Como para vestirse, ¿verdad? Es como raro. Hay unos que sí tienen buen gusto. Sí, claro. Hay unos que sí tienen muy buen gusto. Un saludo para los tres. Un saludo para los tres.